Cuidate del amor mía Mucha fanes Mucha fanes Mucha fanes Mucha fanes Que con un besito a mi hija que tu le dio un abrazo Creen que tu le perteneces Y estan vuelta loca Y estan disfrutando lo que sea Levantate una cablunia Te siguen muchas menores a ti Muchas menores te siguen a ti Esa fanes produjo música Pero Ellas hacen sueño contigo Se hacen ilusiones Y hay padres De una de estas fanes Que quieren una mas rato Una de todas las cosas De que hace un niño Veo Una gira exitosa Nueva York Fue fundido contigo Europa Argentina Tu estas preparado Estas preparado Esto es un ensayo Lo que tu tienes Tienes que tener mucho cuidado Porque ya tu Has explotado mundialmente Tu tienes un público internacional Que tu nunca te soñabas Gente que son tuya Tu creaste Creaste un estilo Creaste una frase Que son poco los artistas Que la pegan Que lo que guau 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 ¿Eh? Entonces No veo Nada en ti es negativo Tienes que cuidarte Del afanes Del afanes Sigue así mi hijo Que de aquí para adelante Lo que hay es triunfo Como lo hay ahora Gira exitosa por todos lados Nadie se tumba Porque lo único que te puede tumbar Es papá dios Que tu estas frio con el Con San Elia Con todo el mundo Porque tu no tienes un buen corazón Sigue orando al corazón Sigue orando cuando tu te levantas Que tu vas a tener toda la fuerza divina ¿Eh? Tu tienes la 21 división Antes no te cae nada ¿Eh? Si no ponen contigo legalmente Cuidate mi niño Vete en paz Y no olvide Que el se va en hoy Y no nos mande whisky Mándanos romo malo Que los santos son San Miguel es un puesto romo malo es Así que si quiere algo más No, 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 no A ti vos Gracias por lo que te quedas aquí Tampoco Con el nuevo San Ema Con esos dos Ti vos hablas para el mundo entero Y hablamos ahora